This is gonna be the best day of the world And the best day of the world I think it's the first time that it's done And that's two series together So guys, after this game You can see totally different reactions in your channel So we do not do it in 4.0 And that's what we're going to do We're going to do very well We're going to do very well with this We've lost a single game With this team has gone pretty well So we're going to do it We're going to try to win in the house of Cacho We're going to try to get another one So we're going to try to get another one So let's go, let's go, let's go Solo podemos marcar con Aguameyang Y él solo puede marcar con Royce Y aquí tenemos el equipito de Cacho 88 de valoración Dije Royce y me equivoqué O sea, solo puede marcar con Lewandowski Nos lleva Aguameyang también ahí arriba El cabrón seguramente lo utilice para dar el pasecito De Bruin, Robben ahí atrás Robben Totti También tiene a Müller, Tots Que va muy bien Lo tengo yo en el equipo Tiene un equipazo O sea, un equipazo Últimamente en la serie esta Estáis viendo equipos muy fuertes, chicos Ya se nota que estamos al final del FIFA Y tenemos equipitos muy, muy, muy cargaditos De Tots, Totti Bueno, de todo en general Así que vamos allá A Monster City Y desearle suerte desde aquí a Cacho Recordar pasar por su canal después Para darle una visitita Y ver sus reacciones Y a ver qué quitamos de este partidito, chicos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me da mucho miedo su Aguameyang Junto a un Lewandowski Ya que a Aguameyang le puede dar todo el ritmo A Lewandowski Y tener la paciencia de marcar Vamos, venga, va Vamos a empezar a jugar Vamos a empezar Déjate de discursitos todo Y vamos a empezar a jugar Ahí tenemos a Aguameyang Vamos, Aguameyang Vamos, vamos Venga, vamos Ya sabéis cómo juega Cacho Tira mucho de Lonshot Tiene jugadores para hacer Lonshot desde lejos Aquí Tiene a De Bruyne Tiene a Lewandowski Que tira muy bien Pero solo puede marcar con Lewandowski Recordarlo ¿No? Ahí ¿Veis? Ahí va a tirar su primer Lonshot, chicos Hay que tener cuidado Con Lewandowski Y su Lonshot Tiene muy buen tiro exterior Y de fuera del área Tira muy, muy bien Así que hay que tener cuidado con Cacho Que también sabe tirarlos Es su especialidad Vamos, vamos ahí Agua Agua por el mundo Agua ¡Uf! Agua por el mundo Agua follándose a todo Dios Agua por el mundo Agua por el mundo ¡Uff! Joder Qué putada se le quedó ahí, tío ¡Bah! Muy buen equipo, chicos Muy, muy, muy buen equipo Se encierra Se encierra nada Hay que... ¡No! ¡Uf! Minus Malki ¡Uf! 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 La primera El primer tiro de Cacho, chicos El primer tiro de Cacho Y la verdad que ha sido peligroso Ya que se quedaba solo ¡No, no, 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 no! ¡No! Vamos, ahí, ahí, ahí ¡Vamos, Agua! Demuestra tu velocidad Agua ¡Pfff! No, lo hice mal Lo hice mal ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Vamos! ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Sigue peleando el balón! ¡Au! ¡Uf! ¡Au, Agua! ¡Nada, chavales! ¡Nada! ¡Vamos, Agua Mejang! Recordar en su canal el duelo Y aquí, Agua Mejang por el mundo ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo me dais los balones! ¡Qué miedo me dais los balones! ¡Me acabo de llegar de la playa! Tengo un calor que flipáis Por fin se fue a ir a la playa aquí en Galicia Estábamos a 16 grados El otro día 16 grados Mientras el resto de España estaba a 46 ¡Vamos, Agua! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué bien me la quitó! ¡Guaten! ¡Igual es, Guado! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Ahí tenéis a Agua Mejang! ¡Augua Mejang! ¡Lolo! ¡Ahí tenéis a Agua Mejang! ¡Recibiendo! Se ve que... ¡Es que mira que cuerpo! ¡No lo beatió a nadie! ¡Es que es impresionante! ¡Este Agua Mejang! ¡Joder! ¡Es que pff! ¡Cositi! ¡Cómo no va a ser Agua Mejang por el mundo! ¡Es que no me jodan! Si señor, ahí estamos, ahí estamos Ganando el duelo del Lewandowski junto a Cacho Claro No podemos dejarlo tirar Bien, bien, bien Bien, me está gustando como están mis defensas Chicos, me está gustando un montón Vamos, vamos Auga, vamos Auga No te cogen ya, no te cogen, no te cogen No te cogen ni de coña, no te cogen Ni de coña, es que no te cogen No te cogen Ahí tenemos a Auga, chicos Ahí tenemos a Auga, ahí lo estáis viendo Se va de uno, se va de otro y zaca zaca Ahí tenéis, joder, ahí tenéis Si señor Auga Mejang Como lo quiero, coño, como lo quiero Vamos allá Vamos allá, hostia Bueno chicos, final de la primera parte Vamos a ver las estadísticas, él la ha tirado bastante Vale, es su especialidad, longshot Es su especialidad Seis tiros, de los cuales tres han ido a puerta por parte de Cacho Y por parte de Lewandowski Y después cuatro tiros nosotros, tres a puerta Los cuales fueron a Auga Mejang Y marcó dos, chicos No nos podemos quejar 46% de posición para él 54% para nosotros La verdad es que estamos jugando bastante bien Le estamos ganando el reto a... Bueno, a su... A su Lewandowski Se me ha olvidado el nombre Le estamos ganando el reto a su Lewandowski Así que vamos a ir a por todas, chicos Vamos a ir a por todas y vamos a intentar Sacar este partidito adelante Vamos allá para sumar un puntito más de... De Auga Mejang por el mundo Otro canal al que le hemos ganado Así que vamos a intentar seguir así Y no vamos a perder este partido, chicos Uh, cuidado, cuidado con su Auga Mejang Cuidado Vale, vale, vale Teo Silva Estás muy fuerte ahí Este equipo me va muy bien Muy bien, muy bien Ya os lo digo, chicos Muy bien La verdad es que no noto esto de que se habla Bueno, por valoración El handicap y todo este tipo de cosas La verdad es que no lo noto No es algo que me hace... No es algo que me esté afectando con este equipo ¿Vale, chicos? O sea, os lo juro Tiene 90... Vale, vale No, 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 no Que no sea Levan... Uh... No Lewandowski Uff... Es muy peligroso ¿Veis? Se gira muy rápido este Lewandowski Es muy, muy, muy rápido también ¿Vale? Lo que le faltaba a Lewandowski Y a Ebre y a esta gente Era que, bueno Y a Luis Suárez Que eran más lentos Girando y así Las versiones top Son muy peligrosas Se gira muy rápido Y la verdad que Arman de nada Saca un gol Esa gente es muy, muy buena Y si los vas a utilizar Mejor aún Vale, se giramos, ¿eh? Lo tenéis a Ramos En el lateral izquierdo ¿Cómo cumple ese chico, tíos? 86 de ritmo 7 de compenetración Y es un puto amo Es un puto amo Es que es un puto amo Y lo tenéis Ahí lo tenéis Controlando el partido Vámonos 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 a Ava Vámonos a Ava No, no, no A este no Uh Uff Uff Vamos a Ava Vamos a hacer un ojo Un ojo Un ojo Ahí lo tenéis Uff Se va Se va Me la puede marcar Me la puede hacer Se equivocó Fernándose pensando que Creo que pensó Que me iba a tirar La cegada No soy de tirarme A cegar Así que Ahí se equivocó Frenando Ahí viene Puede ser el gol Del Lewandowski Bien Thiago Silva Bien Thiago Silva Muy bien Thiago Silva Si señor Joder la Aguamellante También como va Es que mirad Que escándalo Es Aguamellante Si fuera Oh Ahí tiene El gol Del Lewandowski Si señor Si señor Golazo Jugada Aguamellante Ya os dije Lo que podía pasar Chicos Que se fuera corriendo Como Aguamellante Y sigue el pasecito Ya os lo dije Al principio Todo Y le funciona Porque Aguamellante Tiene mucha agilidad Para irse de cualquiera Ya veis Ahí se lo dejó Fallo mío De cubrirlo Fallo mío Desde aquí Un gran gol De calcio Un gran gol En el cual aprieta el resultado Chicos Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Joder No puedo marcar con Robben No, 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 no Uff Joder Casi me empata En el 85 Tío ¿No? Su pierna buena Joder Tal Mierda Joder Está tirando muchísimo Me cago en la puta ¿Qué coño me está pasando, tío? Joder Al final Lo he pasado Pero fatal Lo he pasado fatal Ahí tenéis a Aguamellante Celebrándolo, chicos Joder Es que en la mierda O sea, os lo prometo En la mierda No sé De repente Como que se crecieron Sus jugadores Eso no sé Cómo va el rollo Bueno, chicos Ahí tenéis dos goles De Aguamellante A uno de Lewandowski Y le hemos ganado El reto ¿Vale, chicos? Recordar Que tenéis que pasar Bueno, para empezar Hemos ganado otro nuevo partido En el siguiente Ya os pondré un Bueno, haré una miniatura O algo Poniendo por qué canales hemos ido O cómo han quedado los partidos Para que veáis Para que veáis más o menos Cómo vamos En el Aguamellante Por el mundo Pero ya estáis viendo, chicos Que, bueno Al final La verdad Que él ha tirado Mucho más que yo Sinceramente Lo único que le ganamos Es en posesión Ha tirado bastante Así que fue un partido Bastante complicado Al final Ya veis que Como que se torció Las cosas Estábamos jugando Bastante cómodos Y al final Pues que Como que se creció Su Levan 2 Que intentó tirar Así que recordad Que en su canal Chicos vais a ver No el No el Aguamellante Por el mundo Sino el reto De él, vale De entre jugadores preferidos Que eran las mismas normas Así que decidimos De esta manera Cada uno con su versión Así que lo que os recomiendo Es que vayáis directamente Desde aquí Ya para allí Para ver su vídeo Y veáis sus reacciones Y cómo ha vivido el partido Que seguro que ha empezado Muy flojito Ahí quejados y tal Y seguramente Al final de todo Pues ha cogido fuerza Y pudiendo empatar El partido perfectamente Así que Nada más chicos Como siempre Si os ha gustado la serie Si os está gustando O un Aguamellante por el mundo Dejad ahí vuestro like Cualquier comentario También ya sabéis Que me gusta leer Y estar en contacto Siempre con vosotros Y como siempre Eso es Espero vuestro like Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima Chavales Vuelve el lobo Del FIFA Street Sobre un bit recateo Era pobre Hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy Como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner Me dio un sonio Esperia Y a ti te ha dado el pase Para ir al club de la comedia Mi verdad es a media Es cuando FIFA Mi fragancia No necesitas traje Para mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu juez? Mi fraga Tengo que ver sobre mi Quizás Tengo que ver